Ahora vamos a nuestra sección favorita de mucha gente y es los bebés. Hoy estamos con Ashley Michelle Erazo. Hola Ashley, ¿cómo estás? Y gracias a Luis Erazo y Melisa Sierra por traernos a la guapa Ashley que nos acompaña en nuestra sección de cosas para bebés. Kenneth y hoy vamos a hablar un poco de los remedios caseros para curarle esa tos terrible que a los niños pues frecuentemente les dan por los cambios de clima. Y el primero que tengo aquí... Tienes uno ahí, pero es que estos remedios para que los padres los entiendan, a veces no hay necesidad tampoco de salir corriendo. Sí. Si podemos hacer estas infusiones y tampoco de darles medicinas a nuestros hijos que son agresivas. Esos antibióticos que sí son bien pesados para los niños, especialmente para los más pequeños. Y lo mejor de esos, Loren, es que lo tenemos en la cocina muchas veces. En nuestra cocina, en nuestra casa. Pues te cuento que este remedio, el primero que tengo acá es para la tos seca y bronquitis, que el más clásico que les dan pues las mamás o las abuelitas es agua tibia con limón y miel. Pero para los pequeñitos menores de un año es preferible darles un poco de agua con higo hervido. Hervir el higo con un poco de tomillo y darles pues esas infusiones. Y también otro remedio es, que es bien extraño, pero sí funciona, es dejar media cebolla en la mesita de noche del bebé, del niño. Sé que es bien fuerte, pero el olor de la cebolla le ayudará a tranquilizar y a disminuir esa bronquitis. También, Kenneth, te cuento que hay que darle un poco de agua fría, sorbos de agua fría, para evitar cualquier inflación, inflamación o cualquier pues temperatura que se les pueda dar. Excelente. Bueno, hay una tos que es bien mocosa. Y hay que escuchar la mucosa, que generalmente eso nos preocupa a nosotros los padres. Pues hay un remedio casero que ustedes lo pueden hacer y es con jengibre, una rodaja de cebolla y tomillo. Nosotros vamos a hacer una infusión, la vamos a poner a hervir y lo que resulte de esto se lo vamos a dar a nuestros hijos. Créanme que esto les ayudará a suavizar la mucosa y les abrirá más los pulmones, de tal manera que se escuchará menos ese cajón que su... Kenneth, el jengibre tiene propiedades milagrosas. Así es. Buenísimo también para los adultos, si están malos, si están enfermos de la garganta, si andamos medios afónicos, eso nos va a ayudar muchísimo. Otra receta, Loren, que es bien ancestral y es de nuestras abuelas, es dejar sudar una papa o dejar sudar también rábano, cubrirlos de azúcar, en la noche lo dejas sudando y en la mañana lo que resulta de ello, se lo damos que es como un jarabe, lo aplastamos así y ese jarabe se lo estamos dando a nuestros hijos durante todo el día. Esto también es milagroso, son recetas que nos enseñaron nuestras abuelas y que funcionan bastante. Y que sobre todo, como tú decías Kenneth al inicio, todo esto lo tenemos... Todo esto generalmente lo tenemos en nuestra casa. Ahora, cuando nuestros hijos tienen fiebres y temperaturas muy altas, es recomendable de que nosotros les hagamos caldos al tiempo o sopas, también los humos de las frutas en jugos para que tomen y mucha agua, mucha agua. Pero cuando las temperaturas exceden de 39 grados centígrados, y esto lo recomiendo yo porque me ha pasado, es bueno que le demos un baño inmediatamente de agua fría y le hagamos compresas así en la frente. Toallita de agua húmeda. Sí, con agua húmeda para bajarle la temperatura, eso nos va a ayudar, es excelente. Usted puede, usted tiene esto en su casa, usted lo puede hacer, no necesariamente hay que dar tratamientos agresivos. Estos consejos son muy buenos, nosotros, bueno, yo los he usado personalmente y funcionan bien, bien. Así que esperamos que a ustedes les hayan servido también en casa. ¡Gracias!